La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono tras el aumento de casos procedentes de África con 500 muertes en lo que va de año. La República Democrática del Congo es el país más afectado por esta nueva cepa. En España, de momento, no hay casos detectados. Gracias. Yo creo que sí, que es razonable que una vez que se declara una situación de una alerta de emergencia internacional, los diferentes países, las diferentes estructuras técnicas de los diferentes países, pues se reúnan para visualizar primero de qué manera el problema puede ser sensible a padecerse en nuestro país y cuáles son los mecanismos de intervención que vamos a tener que desarrollar. A mí, si me permite, sí me gustaría destacar algo que creo que es importante. Hay que entender que cuando la OMS habla, habla para todos los países del mundo. Y en este contexto, lo que está tratando de traducir OMS es que hay un problema claro y grave en los países en vías de desarrollo, los países africanos y los países desarrollados, que tenemos un perfil de riesgo inferior a padecer ese problema con esa intensidad, seamos conscientes de que donde hay que solucionar el problema es precisamente en África. Y por lo tanto, no debemos armar de vacunas, no debemos incentivar los problemas en los sistemas de vigilancia, pero no debemos olvidar nunca que las vacunas donde hacen realmente falta es en los países en vías de desarrollo, donde hay que crear potentes sistemas de vigilancia en los países en vías de desarrollo, donde hay que favorecer las estructuras sanitarias, sociales, de desarrollo, es precisamente en esos países pobres. Enseguida seguimos hablando de África porque efectivamente es el continente más afectado con diferencia, concretamente la República del Congo, lo escuchábamos hace un minuto, pero con esta última hora que acabamos de recibir de esa reunión que va a mantener el Ministerio de Sanidad, ¿qué acciones cree que se pueden poner en marcha a raíz de esa reunión? Pues yo creo que fundamentalmente potenciar los sistemas de vigilancia epidemiológica, potenciar la detección precoz de los posibles casos de viruela del mono en nuestro país, y luego tener un... ya se dispone de un arsenal de vacunas frente a esta enfermedad. En su caso, en el caso de que vuelva a aparecer brotes epidémicos como ocurrió en el 2022-2023 de esta enfermedad en nuestro país, pues realizar una estrategia vacunal dirigida básicamente a los espíritus de ciudadanos que tengan una mayor posibilidad de resultar afectados, es decir, aquellos que realizan más prácticas de riesgo relacionadas con la posibilidad de infectarse por este problema. Es decir, ¿que se procedería a la vacunación de los grupos de riesgo de sanitarios, por ejemplo? En el caso de que nos encontremos en situaciones de brote en nuestro contexto, lógicamente, la decisión o no de vacunar va a estar en función de la realidad epidemiológica con la que convivamos. Y de esa perspectiva me gustaría volver a subrayar que realmente lo importante es que seamos conscientes de que la intervención desde los países en vías de desarrollo debe ir dirigida fundamentalmente a potenciar las actuaciones en los países en vías de desarrollo. Es allí donde está el problema y es allí donde hay que actuar con mayor intensidad. Nosotros, lógicamente, fiscalizar, vigilar, monitorizar y realvarnos ante la posibilidad de aparición de casos. Que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la emergencia sanitaria internacional, ¿esto facilita la compra de vacunas a los países africanos, señor Amos? Lo que facilita la compra de vacunas a los países desarrollados, en vías de desarrollo, perdón, es en primer lugar que los países desarrollados no acumulen todo el arsenal de vacunas disponibles, como recientemente pasó en muchas ocasiones con la COVID-19. Lo que facilita fundamentalmente es que seamos conscientes de que las vacunas deben de llegar a estos países por una cuestión de equidad y por una cuestión también de beneficio propio, porque, evidentemente, si el problema sigue desarrollándose en los países en vías de desarrollo, en los países en vías de desarrollo vamos a tener mayor posibilidad de tener casos en nuestro contexto. Y de esa perspectiva, lo que facilita la compra de vacunas es que los países desarrollados seamos conscientes de que tenemos que colaborar en la medida de lo posible para que esas vacunas lleguen a esos países. Y eso significa, lógicamente, por ejemplo, crear una central de compra común de vacunas que posibiliten que los precios de la misma se reduzcan gracias al apoyo que podemos implementar en los países desarrollados, etcétera, etcétera. Señor García, ¿qué sabemos de esta cepa, de esta nueva variante de la viruela del mono, que parece que es más letal? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son sus síntomas? Sí, en principio se transmite de la misma manera que la cepa clásica, es decir, por contacto directo con las personas afectadas. Y fundamentalmente a través de la vía de contacto sexual, aunque un contacto piel con piel sí puede ser suficiente. También por contacto con material contaminado por personas afectadas. Y hay todavía un perfil de incógnita sobre las características epidemiológicas de esta nueva cepa. Puede ser que sea más letal, eso todavía no está confirmado. En cualquier caso, yo creo que también conviene recordar que la letalidad, afortunadamente, que tenía la viruela del mono en el brote que tuvimos en el 2022-2023, pues baja, no era excesiva. La mayoría de las personas evolucionaban bien a las dos semanas de haber resultado afectada. No todas, algunas sí que tenían un desenlace fatal. Y en este sentido habrá que esperar un poco a ver cómo va la evolución de la letalidad de esta cepa. Hay algunas indicaciones que parece que van en este sentido, pero yo creo que todavía hay que ser prudente y entender fundamentalmente que antes de nada lo que debemos es que establecer un discurso preventivo frente al problema. Y ese discurso preventivo frente al problema pasa por actuar en África y hacer posible que esos países que están sufriendo en toda su intensidad el problema puedan tener acceso a las vacunas. Señor Amos, nosotros la información que tenemos es que aquí en España no hay casos confirmados por esta nueva cepa. No sé si usted nos lo puede confirmar. Sí, en principio la información disponible en nuestro país es que no hay casos confirmados de esta nueva cepa. Lo cual no quiere decir que nos podamos encontrar con casos en el futuro. Evidentemente, si el problema sigue expandiéndose con esa intensidad que está verificándose en estos momentos en el continente africano, lógicamente algún caso no va a llegar. Eso con toda seguridad. ¿Y cuánto cree que podría ser si usted dice que se está expandiendo con tanta rapidez? No sé si ustedes desde la Organización Mundial de la Salud tienen alguna previsión sobre cuándo podría llegar a España esta cepa de la viruela del mono. No, podría llegar en función de todos los eventos que se pueden estar desarrollando en el contexto del momento temporal en el que estamos viviendo. Verano, la gente se mueve más, viaja más a determinados países y fruto de esos viajes puede tener contacto directo con personas afectadas en esos países y que llegue algún caso a nuestro. Pero repito, en nuestro país la situación es de tranquilidad y afortunadamente tenemos un sistema sanitario que permite una atención a los enfermos adecuada. No es lo que pasa en los países en vías de desarrollo. Tenemos un arsenal preventivo importante. No es lo que pasa en los países en vías de desarrollo. Y esta vez conocemos la enfermedad, sabemos cómo se transmite y podemos dar el mensaje preventivo adecuado a la ciudadanía. Cosas que difícilmente se pueden producir en los países en vías de desarrollo. Pues importante para todos y por todos que lleguen vacunas a África. Muchísimas gracias a Mons García del Comité Permanente Europa de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, un placer.